Se estrena en Señal Colombia al mejor equipo del mundo, un documental más allá de millonarios, pero ojo, no es realizado solo para los hinchas, es una apuesta por contar una época dorada del fútbol colombiano, que arroja datos y contexto de una historia que pocos conocen a cabalidad, una pieza audiovisual basada en el libro homónimo que escribió Mauricio Silva, de los talles y netos del cuadro capitalino en la etapa denominada como El Dorado. Ha sido hasta la fecha la mejor época de la historia de millonarios, registró las hazañas de estos artistas, su vida social, sus giras por Latinoamérica y Europa, incluida la victoria histórica, la golea del Real Madrid en su casa, una novela de espionaje que recrea goles fantásticos desde un sorprendente proceso de animación. No se niega la huelga de futbolistas argentinos que derivó en la llegada de muchos cracks de este país a Colombia a finales de la década de los 40, tampoco que tuvimos una liga pirata por la desafiliación de esta de la FIFA a comienzos de los 50, el momento pos asesinato de Gaitán, la violencia, Laureano Gómez en el poder. El documental se podrá ver este domingo a las 7 y media de la noche por el canal Señal Colombia y después finalizado por RTBC Play. Ustedes lo verán, dejen saber en los comentarios y como Marisa se los garantiza, pues díganme para más recomendados de cultura y entretenimiento. Pues creen que Maradona es el mejor. Mentira, a mí no me lo contaron, yo los vi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!